Ciudadanos denuncian el mal parqueo de algunos conductores en las vías del municipio, hecho que pone en riesgo la vida e integridad de otros actores viales. Por ejemplo, el mal parqueo se ha visto especialmente en las vías hacia los municipios de La Unión, Nariño y Argelia. Nos ha llegado información por parte de la comunidad acerca del establecimiento en vía pública. Lo más delicado es que se está realizando en curva. Situación peligrosa y prohibida por parte del Estatuto Represor de Tránsito, que lleva implícita sanción hasta de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes. Es nuestro deber preservar la vida y la seguridad de todos los actores viales, por lo tanto estaremos trabajando fuertemente en el tema. Desde la Inspección de Tránsito y Transporte de Sonzón le hacemos un llamado a los conductores para que sean más cautelosos a la hora de estacionar sus vehículos, no solo por las sanciones a las cuales se pueden ver expuestos, sino también porque por estas imprudencias pueden poner en riesgo la vida de los demás actores viales. El ubicar un vehículo en una curva es un riesgo para los demás conductores, ya que al tomar la curva no se puede visibilizar el otro automotor. De ahí que en caso de ser necesario el parqueo en curva, se deben instalar señales para los demás conductores que circulan por la vía. Pero esto debe ser en caso absolutamente necesario, como por ejemplo cuando el vehículo presenta una falla mecánica. Los agentes de tránsito vamos a estar haciendo controles en diferentes sectores del municipio, como lo es en la vía de Sonzón-La Unión, Sonzón-Nariño, para verificar que no se siga presentando este parqueo inadecuado y así preservar la vida de los demás actores viales. El llamado que hacen desde la Inspección de Tránsito Municipal es a acatar las normas viales y por supuesto evitar acciones que puedan desencadenar en accidentes.